Bueno y eso es lo que tengo que hacer de tareas, si, 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 tengo 5 tareas, una de matemática, una de biología, otra de anatomía y otra de, de, de que más era, ah si es cierto, de física, si a mi me enseñan física siendo chiquita porque soy una niña super dotada la verdad, la verdad hay que decir lo que es, por eso es que tengo en mi sala muchos libros porque me culturizo leyendo muchos libros como el de Mycrack, Trollardi y muchos más que la verdad están muy buenos, así que lean libros siempre, 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 pero bueno tengo esas tareas pendientes pero no las voy a hacer ahorita porque pues las iba a hacer más tardecito ya que ahorita iba a salir a ver de hecho a mis amigos que estaba muy aburrida, he estado haciendo tareas toda la mañana y ya no quiero hacer más ahorita y iba a ir a verlos pero no sé dónde, a ver me voy a subir en mi motito, que, que me, que me dijeron la vez pasada que les gustaba, que les gustaba que vaya mi motito así que voy a ir por, por, por todos lados con mi motito y vamos, pero espérate pero por qué en vez de ir por Epic y Alde primero, por qué no vamos por Spartor primero, sí es cierto, voy a ir por él y le voy a preguntar si es que quiere jugar y si es que quiere jugar e invitamos a Alde y a Epic, sí, 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 por qué no hago eso, a ver, vamos a la casa de Spartor Spartor, aunque ustedes no sabían que la casa de Spartor está al lado de mi casa, es mi vecino, miren, esta es mi casa pero no lo puedo creer, por qué me están diciendo eso, por qué me estuvieron mintiendo todo este tiempo, por qué me hacen esto, qué pasó, escucharon eso como yo, está triste, qué, qué le pasó, pero hoy vamos a ver, vamos a preguntarle qué pasó, por qué está así hola Spartor, Spartor, hola Mora, hola, qué pasó, pasaba a saludarte para jugar y te escuché como que protestándole a tus papás que están allá Es que, la verdad Que siguen congelados allí, mirándola nada No, la verdad No, es que No quiero hablar del tema, estoy muy triste Pero, ¿sabes qué? ¿Por qué no nos vamos a Distraer mejor? Si jugamos O algo así Me han dicho siempre que cuando alguien está triste Lo mejor es mantener la mente ocupada Y mira, de hecho Deberías copiarte mi vehículo Y irnos los dos en un mismo vehículo Así que, copiate mi vehículo mentalmente Ya sabes cómo Y vámonos los dos a divertirnos Porque me han dicho, ¿sabes qué? Siempre me dieron un consejo de que cuando Estamos tristes, lo mejor es distraernos Jugando y haciendo muchas cosas más ¿Si sabías? Eso es cierto, ¿eh? No, no lo sabía, pero tiene mucha razón Emis, eso es cierto Y no lo sabías, ¿por qué me mientes? Ya, lo mismo, ¿no? Lo típico, siempre dándole la... Ay, perdón, perdóname, perdóname Mentira de broma No haces llorar No, es broma, era para que te rías Perdón Ya, ya, mira Mira, mira, vamos a ver a... ¿Por qué no vamos a ver a Epic? Y lo saludamos y le decimos que vamos luego a ver a Aldi y jugamos los cuatro ¿Qué te parece? Es buena idea Sí, hagámoslo Es buena idea, ¿verdad? Oye, ve, mete tu moti... Oye, hay dos motitos aquí Creo que esto va a ser almacenamiento de motitos, ¿ah? Voy a dejar la mía aquí Ahí, deja la tuña ahí Eh, ven, vamos, vamos Toca, 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 toca tú Te doy el favor de que toques tú Toca, toca, toca Ok, ok, a ver, a ver, a ver Toc, 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 toc Oye, qué buenos efectos especiales, ¿ah? ¿Eh? Oye, pero no No hay nadie, no responde Escuchaste que ya... Es verdad, ¿eh? No No hay nadie A ver, deja, yo toco Toc, 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 toc Hay unos efectos especiales Sí, grandes efectos Pero no se ve nadie Ve en la ventana Está la puerta abierta, no está cerrada Está abierta Ven, 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 pasa, pasa A ver Pasa, pasa Y Epic Epic, estás aquí Epic No, no hay nadie acá afuera ¿Hay alguien por ahí? ¿Tienes alguien por ahí? No, aquí arriba no hay nadie Mira, acá está Hotch A ver Solo está Hotch ¿Quién es Hotch? Aquí, no sé, la verdad, Epic Ayer me dijo ¡Ah, este es Hotch! Y yo dije, hola Pero tiene un muerto aquí Mejor de que un muerto No hay que revisar eso, eh El misterio de Epic Vámonos, vámonos Oye A ver, ¿qué hay aquí arriba? ¡Su cuarto! No está No está Y ahora Ya sé que podemos hacer Hagámosle una travesura Quitemos todas sus cosas Y cuando él llegue No va a tener nada Y va a pensar que le robaron Y al final somos nosotros Es verdad Hay que hacerlo Aquí tengo unos cofres Y se los podemos dejar aquí arriba Y ahí le dejamos las cosas Sí, 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 sí Va, va, yo empiezo por su cuarto Hay un problema Que estamos en Pacífico Ah, no pasa nada No pasa nada No, pero tampoco le ropa a la pared No, perdón Esparto ¿Qué tan fuerte eres? A ver, esos músculos Es muy musculoso Mira, mira Toca, toca, toca A ver, a ver Déjate Ah, sí, se nota Se nota mucho A ver A mí me cuesta Sí, sí, sí A ver Sí, mira, yo ¡Pam! Es un golpe, eh Mira, le quitamos esto de aquí Ahí está Rí, llévate todo Llévate todo Hasta las librerías también Mira, mira, mira A ver Me llevo las librerías Oye, la librería No se pueden romper las librerías Mira, me llevo esto también Ok Ya dejamos vacío este piso Vamos, vamos a dejarle vacío el de abajo Vamos, vamos, vamos Oye, pero A ver No hay nada abajo Que le vamos a dejar vacío No Vamos, mejor Vámonos arriba, arriba, arriba Sube, sube, sube Aquí tampoco tiene ¿Qué clase de casa es esta? Ay no Qué fea è bolsa, eh No está nada decorada Ya le dejaste sus cosas ahí en el cofre Ah, sí, ahí está Lo que pude rescatar Vamos, vamos, vamos Oye, antes que nada, dame una meta de likes ¿Una meta de likes? A ver, una meta de... Recordando que En el primer video dieron 2000 likes, y si quieren más videos Contigo, di una meta de like Esparto Ay, pero no te echas A ver Ah, pues una meta de 3500 likes Va, va, va Yo confío en que mis moritas y moritos Van a pasar ese reto Claro que sí Oye, y ahora que ya le destrozamos la casa Ya nos reímos Ay, ya me siento mejor ¿Ya te sientes mejor? Sí, ya Ay, mira, aquí tiene un... Bueno, creo que aquí podemos platicar, mira Te tengo algo que decir Ah, ¿qué me vas a decir? Pero ya te sientes mejor, ¿verdad? Sí, ya, ya, ya me siento mejor Ya me alegraste el día Oh, qué bueno Bueno, mira, lo que te tengo que decir es que hablé con mis papás Y me dijeron que era adoptado Pero, ¿pero eso te tiene triste? Pues sí, sí, sí me tiene triste Biológicos Pero siempre están para ahí Y además eres Spartor Gracias a ellos existes Bueno, eso es cierto Ajá Y laiga a la gente que le gusta a Spartor ¿Ves? Es verdad Hay mucha gente De hecho, en los comentarios me decían que mucha gente está emocionada por verte Que por qué, no sé qué, esto y el otro ¿Ya viste? Ah, es que soy muy guapo Ah, ok ¿Tienes ego, no? Toma No, no es cierto Ay, oye, pero, pero, pero a ver Si entonces si soy adoptado Eso significa que no eres mía ¿Tú qué? No eres mi tía Ah, sí, es cierto Y tú no eres mi sobrino O sea, sí No, ¿sabes? Porque no somos de la misma sangre Entonces Podemos Ok, vas a ser mi hijo No, no, hombre Te voy a ver, no vas Te voy a ver, no vas Además estás más chiquita Estás igual de chiquita que yo Es broma Ey, ¿escuchaste ese ruido? Creo que Epic está viniendo Vamos a escondernos Corre, 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 corre Vamos, vamos, vamos Vamos Vamos